A ver, me quedan dos temitas por tratar, ¿vale? Voy a ver el vídeo de Dalas sobre el perro de Nimu Bueno, el perro de Nimu y de todo el mundo, ¿no? De los... Ya, 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 que ahora no es tu tema, ¿vale? Pero sí que quiero dar más información sobre este caso Porque hoy he podido hablar con Víctor Y tener también su versión Os resumo Una expareja denuncia que el influencer Wall Street Wolverine No le devuelve a la mascota que tenían en común Cuando estaban juntos Esto lo hablé aquí ayer en directo Que al final lo hablé estando en llamada Lizzy y Dalas Según la chica, este se habría quedado con el cachorro Y la ha bloqueado de todas partes en venganza Tras que ella le comunicase la ruptura, ¿vale? Según la chica, ¿vale? Todos los mensajes que nos ha ido mandando Porque nos ha ido mandando mensajes a un montón de medios Vamos a decir medios Porque creo que canales de salseo, ¿no? Nada más que a mí Con el tema, contando su historia, no sé qué La chica lo que está contando es que Va a ponerle una demanda a Víctor Porque ella ha puesto al perro a su nombre O sea, el chip en España lo tiene ella a su nombre Y sin embargo Víctor, por su cuenta en Andorra Se ha quedado con el perro Y el perro le ha puesto el chip a nombre suyo O sea, en Andorra el perro está a nombre de Víctor Y en España el perro está a nombre de la chica ¿Qué es lo que pasa? Que Víctor coge, se queda en Andorra Corta con ella La chica se va Y él no le devuelve al perro Y dice que nada, nada Y además la ha bloqueado de todas partes, ¿vale? Y entonces la chica dice que lo va a demandar Y que los jueces decidan Que hay una ley animal Que no sé qué Que no sé cuánto, ¿vale? Entonces, tengo la versión de Víctor Que la voy a desarrollar un poquito más aquí, ¿vale? Porque hablé con él hoy Ayer no me contestó Pero ya hoy sí Hoy me ha escrito él Contrastando con Víctor Me asegura que el perro está registrado A su nombre Aunque ella ha intentado registrarlo al suyo En España ilegalmente Cuando pongo aquí esto entre comillas No sé si se llamaba Cristina La muchacha, no sé cómo Pero me ha vuelto a escribir esta tarde ella Diciéndome que he puesto ilegalmente entre comillas Yo no estoy afirmando Nada de ilegal Ni estoy insinuándolo Ni nada por el estilo Es lo que él explica Lo que él explica Es que lo que ella ha hecho No es lo que hay que hacer ¿Por qué? Lo que él me ha explicado a mí Lo que él me ha explicado a mí Es Javi, el 5 cumplo 2 años Con mi novia Miris Cara sonriente Qué bonito el amor Y qué guapa es Miris Un beso Felicidades Sebastián Felicidades parejita Un beso Básicamente lo que él me ha contado Es que el perro es suyo O sea que el perro lo compró él Y que tiene todos los documentos Prácticamente de la compra a su nombre Todo el mantenimiento del perro Lo tiene todo a su nombre Y todo está a su nombre Que simplemente ella ha cogido Cuando no sé por qué En España Pues se ve que el veterinario O quien sea Pues le ha dado a ella Autorización para registrar El perro a nombre de ella O sea Y además esto me lo ha dicho Ella también O sea Ella dice que el veterinario Ha considerado que el perro es suyo Y entonces ha cogido Y ha dicho pues sí Lo pongo a tu nombre Y han registrado al perro A nombre de ella Aquí en España A ver Yo entiendo que el perro es Claro Entran muchos factores Para determinar de quién es Entonces claro Ella dice que según la ley Del animal Pues como es ella El perro es suyo No sé qué No sé cuánto Y por eso el veterinario ha dicho Sí Lo pongo a tu nombre ¿Vale? Pero sin embargo Él habla más de lo práctico De lo fundamental O sea El perro lo he comprado yo Todo está a mi nombre Y todo se puede demostrar Que todos los gastos Los he hecho yo Y el perro está aquí en Andorra Y de Andorra no ha salido ¿Vale? Entonces yo personalmente Creo que este caso Se puede poner como se ponga Pero yo creo que lo pierde ella Ya luego podemos entrar Cuando sepamos detalles de la historia Porque claro Ella ha insinuado cuernos En su cuenta de Instagram Porque ha dicho No hubo infidelidades Por mi parte ¿Sabes? Pero por lo visto Lo que sí que ha pasado aquí ¿Vale? Y entonces aquí es donde yo veo La posibilidad De que esto se pueda calmar Con el tiempo que se enfríe Lo que por lo visto aquí ha pasado Según me han contado ambos ¿Ok? Es que bueno Pues que había una pelea Bastante fuerte Bastante fuerte En la que han acabado muy mal Había una discusión Había discusiones gordas Esa Se habrán faltado al respeto Entiendo Por lo que yo he pillado Por lo que yo he pillado Han tenido discusiones Bueno ella la ha puesto En su cuenta de Instagram también Se han faltado al respeto Y han acabado muy mal Y tal rollo ese ¿Qué es lo que pasa? Pues claro Cuando el rollo está mal Y cuando no hay buen rollo Bajo tu opinión ¿Quién lo gana? Hombre pues yo creo Que lo gana él ¿Por qué? Porque si tiene toda La documentación a su nombre Además él me ha dicho Que hay un organismo Que se llama Él me ha dicho Que va a tomar medidas Contra ella Porque ella no para Se está poniendo muy intensa Y está según él Pasándose ¿Vale? Pero prácticamente Él me ha dicho Que además A ver me ha contado Más temas Pero son personales Mico un beso A ver ellos Por lo visto También tenían Una relación laboral ¿Vale? Y entonces Él le paga Un finiquito A ella además Como en plan Para que le dejen paz Él entiende que Con lo que pasó Con lo que sea que pasase Podría haber peleado Ese finiquito o no Pero dice Bueno mira Para que me dejes Llampada Toma tu finiquito No sé que no sé cuánto ¿Vale? Y entonces ella Además él dice Que se hizo cargo De la mudanza de ella Y todo el rollo ese Y entonces ella Resulta que coge por su cuenta Se va a un veterinario Y le quiere poner el perro A su nombre Y cuando él se encuentra con esto Pues claro Se encuentra con este problema Y él me dijo Una organización Que es El Ministerio de Agricultura De Andorra Que por lo visto El Ministerio de Agricultura De Andorra Se va a poner en contacto Con España Para decirle Que esto no puede ser así Que esto no se puede ser así ¿Me entiendes? Y yo mira Sinceramente creo que Yo creo que Yo creo que el ambiente Está muy caldeado Muy mal Y si han acabado tan mal Pues evidentemente No va a haber un acercamiento Ojalá Y se enfríe Conforme vayan pasando las semanas ¿Vale? Se enfríe conforme Vayan pasando las semanas Y bueno Y lleguen a un acuerdo Es muy complicado Que lleguen a un acuerdo Porque al final Esto ya lo hemos vivido ¿No? Esto A ver Cuando una pareja rompe ¿Vale? Cuando una pareja rompe Y tenían un perrito Además el perro tiene meses Que entiendo que Ella está en chocha con el perro Ella está en chochaísima Con el perro El perro es una monería O sea el perro Lo veis en la de esto de Instagram Y el perro es una puta pasada ¿Vale? El perro es una locura El perro es una locura Pero Pero es que es muy complicado Porque al final Tú rompes con una persona Y ahora que vas a hacer 15 años 18 años Que dura el perro Vas a estar tú viendo A esa persona En fin Lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Eso es Yo para mí El tema perro Yo entiendo que No me he visto nunca En esas situaciones A lo mejor estoy hablando Sin haberme visto En la situación Pero Pero Yo creo que el perro Cuando una pareja rompe Se tiene que quedar Con una de las personas Otra cosa es que tú De vez en cuando Tengas un buen rollo Con esa persona Y digas voy a ir a verlo Pero como una custodia compartida Es que eso no puede ser Es que entonces Que toda la vida Que tenga el perro Tú vas a estar viendo A una persona Con la que has roto No sé Tienes que tener Muy buen rollo para eso Y normalmente cuando tú Te separas de una pareja Y rompes con una pareja No quieres volver a tener Más contacto con ella ¿Me entiendes? Pero bueno Desde aquí Tanto a la chica Cristina Creo que se llama Y a Víctor Pues desearle lo mejor Oye que ojalá Se enfríen los problemas Y ojalá cambie la cosa ¿Vale? Oye ¿Te imaginas Que puedo hacer De intermediario? ¿Te imaginas Que puedo hacer De intermediario Para que hagan las pases Y acuerden Una custodia compartida Con el perro? Yo os ayudo Cristina Víctor Si lo necesitáis ¿Vale? Yo os ayudo ¿Vale? Yo os ayudo Si queréis Dejar que el tema Se enfríe un poco Eh chica Deja de poner las historias De Instagram Y todo eso tan intenso Que creo que eso No ayuda A solucionar el problema ¿Vale? Deja que se enfríe el tema Creo que se llama Cristina No me acuerdo Deja que se enfríe el tema Una semanita ¿Vale? Y ya hablamos con Víctor Víctor Dejale el perro Fiel semana Bueno pero claro Cualquiera se fía ¿No? Después de las historias Que vemos ¿Sabes? Entonces claro Yo no le dejaría El perro no lo dejaría Salir de Andorra Y bueno chicos Esa es la versión de Víctor ¿Vale? Yo creo que lo gana él Porque prácticamente Lo tiene todo a su nombre Lo compró él Lo ha mantenido él El perro no ha salido de Andorra Según me ha dicho él Entonces lo único que tiene ella es Que fue a un veterinario Y el veterinario dijo Si si el perro yo considero que es tuyo Aunque todos los papeles Tengan el nombre del otro El perro es tuyo Porque tú lo quieres más ¿Vale? Y entonces ella lo que si consiguió Es que en España Está puesto el perro a su nombre A nombre de ella Pero bueno Así es la vida Ay que pena el desamor Que pena el desamor Que pena cuando las parejas rompen Hasta la próxima ¿Vale?